El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía Presenta lo mejor del trigo Conduce Lourdes Bravo de Villar A la corte celestial no se entra livianamente Ahí voy a estar en la corte, voy a hacer esto y esto No, se debe revisar los vestidos espirituales Se debe revisar la justicia de Cristo Que son vestidos de lino, dice Que son las acciones justas de los santos Porque el enemigo tiene buen olfato Huele a santidad o huele a pecado Porque ya vimos en Primera de Pedro Que él está dando vueltas atrás de uno Buscando cómo devorarnos Y los que no entienden estas cosas Son blancos fácil para él Eclesiastes capítulo 9 Eclesiastes capítulo 9 verso 8 Dice que en todo tiempo sean blancos tus vestidos Y nunca falte perfume sobre tu cabeza Sean blancos tus vestidos Para que estén blancos hay que tener cuentas cortas con el Señor Que el ungüento, el buen olor no te falte No le des lugar al enemigo en tus pensamientos Para venir a la corte tienes que ser humilde Porque vas a presentar tu caso con humildad Ser humilde como aquella mujer que tenía a su hija endemoniada Y le decía Señor mi hija tiene un demonio Y el Señor le decía Que la liberación era el pan de los hijos Y como ellos a los gentiles le decían perrillos Entonces como que los perrillos no tenían derecho a la liberación Y la mujer le dijo Sí Señor pero aún los perros comen las migajas de las mesas de sus amos Y entonces el Señor le dijo Anda tu hija ha sido libre Los sacrificios de adoración sincera Es misericordia sincera también Y debe haber dolor de corazón En el arrepentimiento Debe haber humillación Debe haber determinación Debe haber quebranto Y entonces nosotros podemos disfrutar De la presencia de Dios Dios necesita que nuestros corazones ardan Humillados Arrepentidos Porque Él sabe que eso es lo único que va a hacer efecto Ahora que nuestra nación está en crisis Y las naciones están rumbo al fracaso Tenemos que entrar a ver al rey como la reina Esther Porque la iglesia es comparada a la reina Esther Tenemos que entrar con vestidos de reinas y de reyes Lavados pulcramente con la sangre Para que Él nos pueda extender su centro de justicia Porque Él es rey de justicia Y es un rey enamorado de su novia Pero de una novia que es humillada Y limpiada y bañada con la sangre del cordero No entren a la corte como los chanchos Despreciando las perlas Porque van a ser condenados y le va a ir peor Mayor va a ser la humillación Porque en la corte no se tolera Ningún tipo de orgullo A veces algunos de nuestros ancestros Pueden ser padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos Algunos de ellos han sido negligentes Y han herido a alguien O han robado, o han asesinado O han estafado, o cualquier otra cosa Y por esa causa hay un juicio en la corte En contra nuestra Por la línea de la sangre Y es por eso que no podemos avanzar Si un ancestro De cualquiera de nosotros Robó los sueños de alguien Por fornicación Por sexo ilícito Y anormal Por quitarle la virginidad Engañando a una virgen A una joven O violando a un niño A una niña O provocando abortos O asesinato O idolatría O brujería O pacto satánico Abuso, etcétera, etcétera El enemigo tiene derecho legal De romper tus sueños En esto también tenemos O de esto también tenemos Que arrepentirnos Pero es un nivel profundo De arrepentimiento Para que se cierre El caso legal Y decirle al Señor Perdona Nosotros perdonamos Los pecados de ellos Perdona tú nuestros pecados Me arrepiento Por lo que hizo mi padre Por lo que hizo mi abuelo Por lo que hizo mi bejabuelo Me arrepiento Me da vergüenza Cualquier cosa Que hubiera hecho Mi familia Me arrepiento Y vas a sentir dolor Vas a sentir Cuando te arrepientas De verdad El dolor Que sintieron Esas personas Y si nosotros Supiéramos Quizás Buscáramos A las personas Para restaurar El daño Pero muchas veces Las personas Ya no existen Pero las consecuencias Permanecen Tantas jovencitas Que perdió La virginidad Por un mentiroso Que le dijo Que se iba a casar Con ella Tantos niños Que por cinco O diez bolivianos Fue violado Por nada más Porque se quedó El pelado O la pelada A vender Sus manices Y lo que consiguió Fue una violación Tanto, tanto Tanto adulterio Tanto sexo Ilícito Tanto sexo Anormal Tanto aborto Porque la mamá Y la hija Van juntas A matar Al nieto Y al hijo De la hija Para que no digan Cuando en realidad Todo el mundo Sabe ya que está Embarazada Los pactos satánicos Entregando a sus hijos Por dinero La brujería La hechicería De estas cosas También tenemos Que arrepentirnos Pero en un nivel Más profundo Para que se pueda Cerrar el caso legal Y después del perdón El caso va a ser removido Y cuando hagas esto Con entendimiento Sabrás Que algo Cambió Dentro De vos ¿Cuál es el problema Del por qué no avanzamos? Años de años En la fe Y en las mismas Tropezando Con la misma piedra Adulterio Fornicación Brujería Hechicería ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Por el pecado De nuestros ancestros Que le dieron al diablo Un caso legal Delante de las cortes celestiales Y prácticamente Estamos atados Bajo juicio Y por esa causa No podemos avanzar Ese pecado Negligente De nuestros ancestros Hace que todo Se nos atrase Y puede uno Quedarse esperando A menos Que lidiemos Con la iniquidad De nuestros Ancestros Todos tenemos Iniquidad En nuestra Línea de sangre Yo recuerdo Que al iniciarme En la fe El Señor me dijo Estas tres cosas Te vas a cuidar Y me dio Y me dio un sueño Que yo vi Los personajes De mi familia En las diferentes Situaciones Entonces Todos tenemos Una historia Y si el diablo No encuentra nada En contra nuestra Con el pecado Y la transgresión Va a buscar La línea De sangre De la iniquidad Parece Cosa sencilla Bueno Dice uno Todos lo hacen Y yo también Total Todos lo hacen Ahora Están cosechando Y van a cosechar Más después Según la Biblia Sí Porque la iniquidad En la línea sanguina Hace por lo menos Cuatro cosas La primera Le da El derecho Al diablo A tentarte En un pecado Particular Si tus antepasados Fueron culpables De cierto pecado Esos pecados Le dan El derecho Legal De tentarte En esa Área Y es probable También Que las fortalezas Estén conectadas Por lo tanto Por eso Es tu comportamiento Y si no te arrepientes Y cambias Prepárate Para cosechar ¿De dónde Un niño De cuatro De cuatro años Le atraen Las revistas De ropa interior De cuatro años Es su mayor Atracción La iniquidad De la línea De sangre De ahí Viene la tentación ¿De dónde Saca un joven El deseo De ver Pornografía O películas De miedo ¿De dónde? De la iniquidad De la línea De sangre De ahí Viene la tentación Si a usted Le encantó Esas cosas Ya va a ver Su bebecito A los nueve años Va a estar En las mismas Buscando películas De miedo Y buscando Y buscando pornografía Muchos padres Ven eso Y como ellos Han hecho lo mismo Y nunca han puesto Un freno No le dicen Hijo eso no sirve Te va a hacer daño Y entonces La iniquidad Continúa De padre A hijo De hijo A nieto De nieto A bisnieto Y uno dice Pero no es justo Eso es lo que Debemos pensar Cuando vamos a pecar No es justo No es justo Decir no voy a ir Más a la iglesia Y dejar a su hijo Así Que se crían Como puedan Haciendo lo que vean En la internet Hay jóvenes Que solamente Piensan En mujeres Y en sexo ¿De dónde eso? De la línea sanguínea De ahí viene La tentación Entonces la gente En la iglesia Comienza a tener Una vida doble ¿Viene el domingo? Sí Viene Ofrenda también Sí Pero los otros Días de la semana Se encama Con cualquiera La segunda cosa Que la iniquidad Hace Cuando no tratamos Con ella Es que vamos A formar identidad Mira el fulano Esa es su identidad Pero la va a cosechar En lo que más Ama En sus hijos En sus nietos En sus nietos En sus nietos En sus bisnietos En sus tataranietos Hay una maldición Hay una maldición Que está registrada En el libro De éxodo Maldición Para el pecado Cuatro generaciones Y mil generaciones De bendición Para los que se apartan Esa es la diferencia No hay como equivocarse Isaías capítulo 6 Verso 6 Dice Isaías Entonces dije Ay de mí Que soy muerto ¿Qué soy yo? Merezco ser destruido Porque siendo un hombre De labios sucios Inmundos Y habitando En medio de un pueblo Que tiene también La boca sucia Han visto mis ojos Al Rey Jehová De los ejércitos Verso 7 Y voló hacia mí Uno de los serafines Trayendo en su mano Un carbón encendido Tomado del altar Con unas tenazas Tocando con él Sobre mi boca Dijo He aquí que esto Tocó tus labios El carbón encendido En la boca de Isaías Y le dice Tu iniquidad Ha sido quitada Es quitada tu culpa Y eres limpio De tu pecado Y después que su iniquidad Fue quitada Inmediatamente Isaías escuchó Una voz que le dijo En el verso 8 Después oí la voz Del Señor Que decía ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá Por nosotros? Entonces Respondí Dice Isaías Yo Heme aquí Envíame A mí Primero tuvo que Quitarle la La iniquidad De la boca Y tras que fue Quitada La iniquidad De Isaías Le fue abierto El oído Y escuchó La voz De Dios De Dios Momentos atrás La iniquidad Va a hacerte Pensar Que vos Sos cualquier Cosa Y que esa No es la forma Que Dios Está pensando De vos No vas a poder Pensar Lo que vos Eres Realmente Y vas a tener Limitaciones Van a estar Esas limitaciones Sobre tu vida Unas limitaciones Que Dios Nunca puso Porque la iniquidad Es la que te está Tratando De dar forma Está tratando De darte Identidad En vez de que sea El libro De tu destino El que comience A funcionar En tu vida Así que cuando Nos arrepentimos Nos liberamos A nosotros mismos De la iniquidad Que está en nuestra Línea de sangre Para pensar En forma Diferente De nosotros Se acabó El no puedo Porque está escrito Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Lo tercero Que hace la iniquidad Es que nos va Nos va a desviar De nuestro destino Porque si no Lidiamos con ella Nos va a torcer Salmo Ciento Treinta Y nueve Dieciséis Mi embrión Vieron tus ojos Y en tu libro Estaban escritas Todas Aquellas Cosas Que fueron Luego Formadas Sin faltar Ni una De ellas O sea Que los pensamientos De Dios Antes de que nosotros Existiéramos Ya estábamos En su mente Él nos conocía Sabía Cómo íbamos a ser Y las decisiones Que tomó Acerca De nosotros Las escribió En un libro O las escribió En un rollo Y ese rollo Es nuestro destino Y cada persona Viene a este mundo Con su rollo Vos no comenzaste Con un propósito divino El día Que fuiste salvo No Tu propósito O escrito En el cielo Antes Que naciera Cuando Dios Pensó en vos Él escribió Quiero esta Que sea así Que tenga Primero Las características Físicas Que sea Crespita Que sea Ojo verde Que sea De este tamaño Y que se yo Allá Pero junto Con eso Viene un rollo Ese se llama Nuestro destino Profético Lo que Él quiere Que nosotros Seamos El día Que despertemos A lo que Él quiere Que nosotros Seamos Ese día La identidad De Dios Va a estar impresa En todo nuestro ser Porque cuando vos Naciste Cuando eras bebé Viniste con todo Lo que ibas a necesitar Todo lo que ibas A desarrollar Así que De aquí para adelante Vas a tener que aprender Y conocer Cuál es el propósito De Dios Para tu vida Ahora Para entender Mejor Un rollo Que descendió En un cuerpo Que está conectado A una línea sanguínea Vamos a ver Cada persona Cada persona Cada uno De nosotros Ha venido conectado A una línea Sanguínea Por eso Tenemos que tratar Cada uno Con nuestra iniquidad Para que el enemigo No nos atrase Más En lo que es Nuestro destino Que está escrito En el libro Que bajó del cielo Junto con nosotros Esto es lo que hablaba El apóstol Pablo Cuando decía Que la carne Peleaba Con el espíritu Yo decía El deseo Hacer lo bueno Y no puedo Porque la carne Y el espíritu Están en una Continua pelea Tenemos un hombre Interno Que busca a Dios Pero mi carne Quiere hacer algo más Y eso tiene poder Por la iniquidad De mi línea Sanguínea Ese es el poder Que tiene Así que ¿Qué es lo que tengo Que hacer Para librarme De esto Dios mío? Arrepentirme De mis pecados Arrepentirme De las iniquidades De mis ancestros Para detener La iniquidad Para que no me saque Del curso Del rumbo Del camino Y esto Todo el mundo Tiene que hacerlo No es unos cuantos Todos tienen que hacerlo Por eso dice La escritura Mi embrión Vieron tus ojos Y en tu libro Estaban escritas Todas las Aquellas cosas Que fueron luego Formadas Sin faltar Ni una De ellas Dios tiene Un perfecto Conocimiento De todas las cosas Que acontecen Acá bajo el sol Él conoce Nuestros pensamientos Él conoce Él conoce Nuestras emociones Él conoce Nuestras Intenciones Él conoce Nuestros deseos Antes de que sean Expresados En palabras Porque todo Lo que somos Está expuesto En su presencia Y en su conocimiento Además Fuimos conocidos Por él Antes de ser Creados Se escribió Un libro En el cielo Con nuestro propósito Antes de que el mundo Fuese Diseñado En su corazón Para vivir Para ser Bendecidos Sobre esta tierra Como uno De los hijos Como uno De los miembros De su familia Gozando De su paternidad Entonces La iniquidad Nos atrasa El camino De nuestro destino Y ahí Que es difícil Que la gente Lo entienda Por Dios Las madres Los padres Se pasan la vida Enseñándole a los hijos No esto No esto Y es como si Se convirtieran En enemigos De los padres Y es porque Los padres No pueden decirle Yo hice esto Yo hice esto Otro Yo hice esto Otro Yo hice esto Otro No te va a ir bien Pero lo que no puede hacer El enemigo Es desviarnos La decisión De ser libres Lo que no puede hacer El enemigo Es desenfocarnos Del propósito De Dios 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 es Omnipresente Dios está presente En todas partes Y en nuestra vida Todos los días De nuestra existencia Nadie puede Escapar De su conocimiento Nadie puede Esconderse De su presencia Dice la escritura Si me voy A los cielos Allá estás tú Si bajo Lo profundo Del seol Allá estás tú Donde nosotros Vayamos Nunca Vamos A poder Escondernos De su presencia Porque Él está Porque Él está en todo Lugar Y no hay velo Que pueda Ocultarnos Ni tampoco Nadie puede Excusarse Ni nadie También puede Engañarle ¿Por qué? Porque sus leyes Ya están Preestablecidas En el orden De todas las cosas Son infalibles Sus leyes Porque Él es Dios Entonces Toda la sustancia De la que estamos Formados Está escrita En el libro De nuestro destino Y todo lo que fue Escrito en el libro Ese es Su deseo Si tiene ciertos Deseos Y anhelos Son los deseos De Él Son las cosas A las cuales Somos Atraídos ¿De dónde Sale eso? De lo que está Escrito en tu libro Esa es una De las formas Que Dios te muestra Lo que tiene Escrito de vos Pero tenemos Que estar Conscientes De eso Porque la Iniquidad Que hay en nuestra Línea de sangre Va a tratar De corromper Esos deseos Para que comencemos A desear Que Lo que no Está escrito De nosotros Pero nos viene Como una Iniquidad Pregúntale al Señor ¿Qué está escrito En tu libro? Para mí El Señor Yo quiero que seas Una princesa ¿Cómo no puedo ser Princesa? Ah Tienes que acercarte Tienes que escuchar Yo te voy a enseñar Yo te voy a guiar Yo te voy a ministrar Cumple tu destino Cumple tu destino Tu destino en mí Es mucho más grande Del que te puedas Que puedas pensar O que te puedas inventar Busque Busque al Señor Y hágalo con todo Su corazón Porque los pensamientos De Dios Son Más altos Dice La Escritura Que nuestros Pensamientos Nosotros planeamos Nuestra vida Y nos creemos Unos Toros De la De que se yo De la especulación Del Planeo De nuestra Propia vida Y Dios Tiene pensamientos Más altos De los que nosotros Podemos pensar La iniquidad Altera tu destino Rompe con eso ¿Y cómo voy a saber Leer tu Biblia? Si a mí empezando Me dijo Estas tres cosas Tienes que cuidarte Ignorante En las cosas De Dios Usted cree Que a usted No le va a decir Lo mismo De esto Tienes que cuidarte Si a veces Eso que tienes Que cuidarte Es un patrón De tu vida Dios quiere Hacer cosas buenas Con nosotros Dios quiere Hacernos Una congregación De multitudes Pero no todos Quieren santidad En su vida Les encanta Llevar una doble vida Y creen Que nadie Lo sabe Todavía Eso es Lo más triste La ignorancia Pensar Que nadie Lo sabe Cuando Dios Está tratando Con el pueblo Está tratando Dios quiere Nuestro bien Nunca está Pensando Ah Esta se por Toma la hora Me la Paga Jamás Siempre Está Hablándonos Susurrándonos Hablándonos En sueños Hablándonos A través De la palabra Porque Él Tiene pensamientos De bien Para cada uno De nosotros Te invitamos A nuestras reuniones Los días Viernes Y sábado A las 6 de la tarde Los domingos A las 10 de la mañana Y a las 6 de la tarde Cañerícola Suárez Esquina Félix Pinto A las 10 de la tarde 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 A las 10 de la tarde